La Loma del Mal Ya mis burros se murieron Que dice chata te lo decía Si no fuera con la loba Al que nos amanecía Se me hace que sí, que sí Se me hace que no y que no Se me hace que tu marido No te quiere como yo Barrio de San Juan de Dios Barrio de las Nueve Esquinas En donde corrió la loba A toditas las Catrinas Barrio de San Juan de Dios Barrio de las Nueve Esquinas En donde corrió la loba A toditas las Catrinas Que dice chata te lo decía Si no fuera con la loba Al que nos amanecía Se me hace que sí, que sí Se me hace que no y que no Se me hace que tu marido No te quiere como yo Una viga chismonera Al salir de su jacar Le dijo a su compañera Ay, va la loma del mal Una viga chismonera Al salir de su jacar Le dijo a su compañera Ay, va la loma del mal Que dice chata te lo decía Si no fuera con la loba Al que nos amanecía Se me hace que sí, que sí Se me hace que no y que no Se me hace que tu marido No te quiere como yo Se me hace que sí, que sí Se me hace que no y que no Se me hace que tu marido No te quiere como yo Que sí, que sí